... Uf, Filipides, querido Paco, y las Islas Malvinas, que no tienen nada que ver, bueno, son personajes de la historia. De guerra, hubo... ¿Por qué has elegido las Islas Malvinas? Pues hombre, porque son un ejemplo muy curioso, realmente... Está en el Atlántico Sur, ¿no? Está en el Atlántico Sur, están a 14.000 kilómetros de donde estamos. Yo creo que poca cosa puede haber más lejos que nosotros, y es un sitio donde hace mucho frío, mucho viento, es muy desapacible, hasta el punto que cuando lo descubrimos en 1520, pues no le hicimos ni caso, pues se quedaron donde estaba. Porque lo descubrimos nosotros. Sí, sí, lo descubrimos nosotros. ¿Quién lo iba a descubrir? Como el 57% del mundo. O sea, casi el 60% del mundo, eso sí que era un objetivo, ¿eh? Eso sí que era smart. Que estaba hablando ahora Jesús. Sí, sí. Oye, ha pasado ya... Estamos viendo aquí aterrizando un avión en las Malvinas, chulísimo. Chulísimo, es verdad. Pero, ¿qué digo?, 42 años ya desde que lucharon ingleses y argentinos. Desde la guerra, sí. Muy cruel, casi lo único que tuvo de bueno la guerra fue que se terminó con esta dictadura. Pero bueno, acabamos de ver eso, que están a 400 kilómetros de tierra firme. Sí. Y efectivamente estamos viendo aquí escenas de la guerra y todo esto. Pero vamos, efectivamente las descubrimos en 1520. No había nadie, eran unas islas que estaban deshabitadas, que es muy raro porque lo normal es que haya nativos en todas partes. Sí, ¿eh? Y aquí no. Aquí no, hacía tan malo que ni gente. Hacía tan malo. En 1540 fuimos otra vez, pero bueno, tampoco, quiero decir, teníamos sitios mejores donde estar. Sí, yo creo que, vamos, yo también hubiera pasado, ¿eh? Si era así la historia. Pero que también estuvieron holandeses. Ahí, eso, luego empezó a pasar gente. Claro, como nosotros no estábamos, pues los holandeses fueron, qué bonito, tal. No se quedaron. Luego los franceses en el siglo XVII se quedaron a traición, aunque parece ser que son los que le ponen nombre. ¿Por qué? No queda muy claro por qué se llaman Malvinas. Dicen que es por Malouin, por San Maló, que era de donde eran estos franceses que se aposentaron. Y entonces, bueno, España protestó y los franceses se fueron. Pero claro, tuvimos al final que tener que poner un cuartel ahí, alguien para proteger. Claro, para vigilar y para proteger. Pero entonces vinieron los ingleses. ¡Ay, los ingleses! Los ingleses. Y mira que no estamos hablando de Gibraltar. No, no, pero bueno. Pero nos da igual, nos da igual. Es lo mismo. Vinieron en 1769, se instalaron, hay que tener en cuenta que aunque las fotos y tal salen dos mapas, son más de 100 islitas, salen dos islas solo, son más de 100 islitas. Y entonces se pusieron en un rinconcito escondidos y dijeron, esto es nuestro, ¿cómo va a ser vuestro? Por el artículo 33, ellos son así. Porque lo descubrimos en 1582, mentira, porque ya salían mapas anteriores, hay mapas españoles impresos anteriores en más de 90 años en los que salen las Malvinas. Y esto, y luego porque un tío cruzó por ahí en 1690, cruzó el canal entre las dos islas mayores y lo llamó Falkland, que es como los ingleses se llaman a las Malvinas, por el dueño del barco, que era el vizconde de Falkland. Bueno, pues vale. Entonces, al final les encontramos y les echamos. Bien, esto en finales del siglo XVIII. Llega el siglo XIX, Argentina se independiza en 1816, entonces las Malvinas se supone que pasan a ser parte de Argentina. Pero los ingleses, a pesar de que habían firmado un tratado de amistad y buen comercio y buen rollito con las argentinas, pues las ocuparon en 1825. ¿Otra vez? Otra vez, como ya no estaba España para matar y Argentina era un país nuevecito. Bueno, hasta Estados Unidos, en 1831, bombardeó Puerto Soledad, que es la pobre capital de Ángeles. O sea, que pasaba por ahí las Islas Malvinas, pero todo el mundo lo están ahí buscando. Y al final los ingleses se las quedaron oficialmente desde 1833, a pesar de que habían reconocido, insisto, que Argentina era un país soberano y por lo tanto todo su territorio. O sea, que lo reconoce, pero da igual. El papelito, yo me lo quedo. Y así fue hasta 1982, cuando la Junta Argentina declaró la guerra, invadió las Islas Malvinas, en las que prácticamente no había tropas. La guerra terriblemente terminó con más de 500 bajas argentinas, sobre todo chavales que hacían el servicio militar obligatorio. Pobrecitos. Y 200 ingleses. Y bueno, y ahí siguen, ahora evidentemente, Argentina es una democracia, pero los ingleses ahí siguen pegados como lapas, que no les sacas ni con agua caliente. De verdad, es que donde ponen el pie, pues la preparan. Así es. Cómo se apropian de lo que no es suyo. Totalmente. Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que no hay que permitir. Y bueno, y ya luego faltaban los norteamericanos. Sí, es que todo el mundo, holandeses, franceses, ingleses, norteamericanos, todo el mundo ha querido pasar por un sitio que fue español y que de hecho debería de ser argentino. No hay ningún género de dudas, la ONU lo dice y todo eso. Si siguen ahí es porque creen que puede haber petróleo. Claro, es lo que tengo que decir. ¿Y cuánta insistencia de todos estos países, estos intentos de quedarse con las islas, si hace un frío horroroso, si está en el quinto pino? Hace mucho viento, muy frío, muy feo. ¿Tiene que haber ahí algo? Ahí está. Antes había mucha pesca y todo eso, porque claro, es una zona totalmente virgen. Y ahora dicen que es bastante probable que haya petróleo. ¿Y no habrá habido prospecciones anteriores de dónde? Seguro, seguro, seguro que sí. Y nos hemos enterado. Nos hemos enterado y ya está. Y luego fue terrible lo de la guerra, pero bueno, afortunadamente pues acabó. ¿Alguna curiosidad más, Paco? Pues de las Malvinas, pues no se me ocurre qué decir. O sea, la verdad que... Que ni vayamos. Es muy curioso que, bueno, no, Argentina es precioso, es un país que lo están pasando muy mal y que tienen que salir de una peor de la que tenemos nosotros. Y evidentemente, ahora que se habla tanto de descolonizar y no sé qué, pues que empiecen los ingleses. Claro, que empiecen con el propio ejemplo. Y cuando terminen, hablamos los demás. Hablamos los demás, sí. Sí, 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 me parece un buen deseo para terminar la sección de Rosa, Rosa.